China sigue evolucionando como sociedad, como país y también tecnológicamente a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Y si os parece exagerado, pensad por ejemplo que hace unos días se desvelaba que China ya es líder mundial y con mucha diferencia en la telecomunicación cuántica, algo que suena a ciencia ficción pero que permite trocear directamente partículas en cualquier sitio directamente del planeta Tierra para compartir información de manera que la información se autodestruye y es imposible mediante tecnología cuántica poder descifrar cuál es esa información que se comparte. O esos misiles, hablando en términos aeronáuticos y militares, que en Estados Unidos directamente se describieron como imposibles o que desafían las leyes de la física, hablamos de misiles hipersónicos de última generación que todavía nadie en el mundo sabe cómo han sido fabricados. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Lo que está haciendo China, como digo, es algo asombroso, que no tiene parangón a lo largo y ancho de la historia de la humanidad en la que ha habido muchos avances tecnológicos, a veces en muy poco tiempo como a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, pero que está haciendo que el mundo se sorprenda una y otra vez. China tiene un plan ambiciosísimo para ser un país absolutamente autosuficiente en todas las tecnologías claves y cruciales para poder securizar y hacer prosperar su país y de entre todas esas, la aeronáutica por supuesto también es una de ellas. Es impresionante saber que China va a construir en los próximos 10 años aproximadamente 200 nuevos aeropuertos y se supone que las compañías aéreas chinas en esta próxima década van a tener que comprar para nutrir estos aeropuertos de tráfico de nada menos que más de 9.000 nuevas aeronaves de transporte de pasajeros. Y a China, a esta joya de la corona que está avanzando tanto en tantas tecnologías y sectores, incluido la automoción, donde en el apartado del automóvil eléctrico ya está por delante de cualquier otra empresa que haya en todo el mundo, con el mundo de la aeronáutica tenía justamente un problema y sigue teniéndolo, aunque estos días ha habido una noticia súper importante que ha sido titular en todo el mundo. La inauguración oficial con pasajeros de nada menos que el C-919, el primer avión de pasajeros puramente construido en China y para chinos, con el que este país pretende comenzar una carrera aeronáutica civil con la que competir con Boeing y con Airbus, con los dos grandes gigantes del mundo y que por fin haya un tercer actor, que en este caso serían los chinos. Pero la historia del C-919, que ahora se vende como un gran triunfo de China, ha estado salpicada de muchísimas polémicas y problemas que hacen que su futuro, por lo menos hasta este punto, sea bastante incierto. Esta es la historia que no te han contado del C-919. China no tiene ninguna experiencia en la construcción de aviones de pasajero de cierta relevancia o tamaño. Por eso creó ya hace tiempo un consorcio industrial, como siempre controlado por el Estado, conocido como COMAC, con el que pretendía desarrollar su tecnología aeronáutica para en el futuro poder llegar a ser capaces de competir con los monstruos internacionales estadounidenses y europeos. Hay otras compañías también de aviones de pasajeros que juegan en una liga intermedia entre los aviones regionales y los aviones de primera división, como pueden ser en pasillo estrecho los Airbus 320neo o los Boeing 737. Y me refiero, por supuesto, a compañías como la brasileña Embraer o la canadiense Bombardier, que hacen aviones de muy buena calidad y seguridad igualmente con unos tamaños de pasaje, pues que llegan a estar en torno a los 120-130 pasajeros. Ahí, a partir de los 150-160 pasajeros, es donde se juega la liga en una categoría superior y es donde están los dos grandes gigantes y donde está este nuevo avión chino, que por fin hizo su primer vuelo inaugural entre Shanghai y Pekín hace escasos días con 130 pasajeros a bordo y con absolutamente ninguna incidencia durante este vuelo inaugural con pasajeros. Tenéis que saber que un avión, antes de poder volar con pasajeros en su interior, después de haber pasado todas las fases de ensayos y certificaciones que son larguísimas, tiene que haber volado en esa versión específica y sin cambios en la que van a volar pasajeros, primero 100 horas vacío para que a continuación ya se dé el permiso para que suba la gente como fue el caso. La cuestión es que eso, este avión chino, el C919, tiene capacidad para transportar normalmente entre 150 y 160 pasajeros y se habla de que estirando un poco el chicle y las versiones podría llegar a alojar 180, 190 pasajeros, aunque eso de momento no está previsto ni tiene una fecha de inicio de comercialización. Pero lo más rotundo y lo más potente es que justamente este avión se ha desarrollado con una empresa nueva que para ir calentando, para ir formando a sus técnicos en esta empresa tan grande que es llegar a construir un avión de pasajeros con catalogación internacional de fuselaje estrecho, el C919, primero de todo construyó el ARJ21, que es eso, un avión regional con tecnología mucho más anticuada, más sencillo de fabricar y para uso doméstico dentro de China. El C919, que es el siguiente paso, es un paso como digo justamente a crear un avión con unos estándares a niveles internacionales que puedan competir con lo que tiene y donde todos nos subimos Airbus e igualmente Boeing. La cuestión y el primero de los grandes problemas de esta aeronave es que por mucho que China saque pecho, de hecho esto ha sido la gran noticia en los medios de comunicación oficiales del país y se ha mostrado al estado incluso a través de Xi Jinping como una especie de triunfo nacional, como un éxito más de la civilización china. La cuestión como digo es que esta aeronave tiene muchas partes especialmente del fuselaje y del ala que efectivamente están fabricadas y desarrolladas por empresas chinas. Pero la inmensa parte de la tecnología que lleva este avión es tecnología de tipo occidental y además tecnología de tipo occidental de muchos países que actualmente, como no podía ser de otra manera, están teniendo problemas con China. Y a saber, los motores por ejemplo, todo lo que es la parte de propulsión del vehículo, lo firma un consorcio internacional entre Francia y Estados Unidos, que es la compañía CEM, que es la que ha fabricado los propulsores de este avión. Aunque los chinos ya están diciendo que ellos ya están terminando de preparar el sistema CAE, una turbina, un motor con un nombre interminable, el CJ Mila, que podría en el futuro sustituir una parte fundamental, que son los motores del avión, en un fabricante chino que ya está trabajando en ello. Veremos qué pasa con eso. Pero igualmente toda la parte de la aviónica, toda la parte de los frenos del avión, toda la parte del tren de aterrizaje y buena parte de la electrónica y los sistemas de control vienen de proveedores clásicos de la aviación, como pueden ser los Estados Unidos de América, como puede ser Francia o consorcios europeos y como puede ser Alemania. E igualmente también han estado implicadas grandes empresas como Honeywell, por ejemplo, GE Aviation o Capstone. En definitiva, los grandes capos proveedores de la industria de la aviación aeronáutica también están y han estado trabajando en un C-919, que a nivel de tecnología de aviónica y de capacidad de propulsión y de alcance, estamos hablando de un avión con un rango de utilización de 5.600 kilómetros, está un paso o varios pasos por detrás de los aviones europeos. Pero aquí hay un punto muy importante y clave, que es que con todo el enfrentamiento con los Estados Unidos de América, podría ocurrir que de repente haya un bloqueo doble, un boicot doble. Ya lo hubo. A raíz de los problemas del 737 MAX, de los que os hemos hablado en este canal ampliamente, China decidió quitarle la licencia al fabricante estadounidense para vender aviones en ese país. Y tener en cuenta que Boeing, uno de cada dos aviones que vende prácticamente, los vende a compañías asiáticas y concretamente chinas, lo cual fue un buen 7 y un buen destrozo. Mientras tanto, China ya llevaba acumulados más de mil pedidos de este C-919, que vamos a ver a qué velocidad son capaces de fabricar, porque se supone que en el año 25 aproximadamente van a llevar un ritmo de 150 unidades al año, que es muy poco. Pero lo que resulta muy importante e impactante de este avión es que el proyecto arrancó en el año 2008 y se suponía que el C-919 tenía que estar volando ya con pasajeros en el año 2017. Ha habido seis años extra de retraso, algo que en aeronáutica es más o menos normal, y un montón de problemas que ponen en duda realmente la sostenibilidad y el futuro de esta aeronave. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pues pasa simple y llanamente que los equipos de Comac tuvieron muchísimas dificultades para integrar toda la tecnología que viene de distintos proveedores, distintas partes del mundo y distintas inteligencias dentro de un consorcio chino que fuera capaz de desarrollar esta aeronave completamente. Y específicamente en el caso del cockpit, es decir, la sala donde los pilotos manejan y pilotan el avión, precisamente la integración de todos los sistemas electrónicos y la comunicación con los pilotos, ha sido un auténtico dolor de cabeza, ha sido una auténtica pesadilla descrita por las personas que han trabajado en el proyecto porque no había forma de entenderse, no había una buena comunicación entre los equipos y los proveedores e incluso entre los propios equipos internos. El avión se ha producido en su fase prototípica, en muchas menos unidades de las previstas, ha volado muchas menos horas de las previstas y de ahí que este retraso se haya ido enquistando y alargando en el tiempo. Pero lo que es todavía más grave, y esto no lo ha dicho nadie porque ya se ha olvidado curiosamente, es que en el año 2019 saltó una noticia gravísima que demostraba, y para esto se contrató a una empresa especialista en este tipo de trabajos conocida como CrowdStrike, que China había estado espiando de una manera intensiva a todas las empresas proveedoras de la compañía para sacar información, intentar extraer información con la finalidad de poder fabricar finalmente y acelerar el proceso de fabricar las piezas del avión en empresas chinas en lugar de tener que depender de proveedores externos. Había un equipo que se supone que fue reunido, reclutado por un órgano de seguridad del Estado chino que estaba conformado por un lado por ingenieros aeronáuticos capaces de interpretar la información que se robaba y por otro lado de hackers que eran los que ejecutaban las acciones de robo cibernético. Y a tal punto llegó esto, a tan nivel llegó, que en Estados Unidos, en los Estados Unidos de América hubo una serie de detenciones de personas que directamente estaban espiando a estas grandes compañías de las que te he hablado como Honeywell, GA Aviation o Capstone porque directamente el fabricante chino les estaba robando la información. Y de hecho para China es muy importante que esta aeronave tenga el máximo de piezas del país, pero de momento no lo han conseguido. La aviónica de esta nave tampoco es aviónica de ultimísima generación como tampoco lo son los sistemas de propulsión. Y por lo tanto este es un primer paso en una tecnología y una industria, la aeronáutica civil china, que todavía tiene muchísimo camino para desarrollarse por delante. Vamos a ver qué es lo que sucede. El primer paso, la primera piedra en este gran edificio ya está más que puesta porque el avión a partir de ahora ya comienza a volar y tiene que demostrar su eficiencia y su seguridad que va a estar alimentada si no hay ningún tipo de problemas con todos los pedidos que la industria aérea china ha ido haciendo, las compañías aéreas, algunos de ellos desde el año 2010, es decir, han estado esperando 13 años y todavía no tienen su C-919. Mientras esto pasa y mientras China tiene este plan loco para llenar el país de aeropuertos, en Comac ya están trabajando igualmente en el C-929, que sería algo así como la versión de fuselaje ancho, es decir, el avión de doble pasillo con tres bancadas, con tres filas de asientos que correspondería a los grandes aviones transoceánicos que tienen las compañías Boeing y Airbus de nuevo, o sea que ya tendrían en el catálogo las dos aeronaves más importantes para poder competir con los grandes monstruos. El C-929 está previsto que esté terminado para el año 2026. Entre medias Comac se va a jugar su credibilidad con el desarrollo del C-919 para consumo interior, un avión que ha sido aprobado por la autoridad competente china en aeronáutica pero que ahora debería de recibir, y aquí está el gran asunto, la gran preocupación, la autorización en el futuro de tanto la FAA como la EAA, es decir, las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos de América y de Europa. Para eso, como mínimo, el avión, entre otros muchísimos requisitos, tiene que haber volado 2.000 horas sin ningún tipo de incidente. Y la gran pregunta que flota en el aire, la gran cuestión que está por resolver, es si finalmente estos organismos certificadores para dar el permiso, la licencia, para que una compañía aérea en Estados Unidos o en Europa puedan comprar y operar estos aviones van a acabar siendo aceptados aquí en nuestro continente y además de automóviles y motocicletas chinas comencemos a utilizar también aviones chinos. Todo esto está por ver, igual que el futuro modesto de momento del C919, aunque es un granito y se venda como un granito, tiene todavía muchísimo camino por recorrer, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Será súper interesante y apasionante ver si finalmente China consigue colocar igualmente en el emporio, en el trono de la navegación civil, en el aire, que es algo que se va a desarrollar masivamente en los próximos 20 años, su propia empresa y su propia tecnología. ¿Lo conseguirán? Con el resto lo han conseguido. Con esto veremos. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.